¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué? Esta noche nadie le ganaba a Ronnie. Sí, estaba con el mental cuando entré a la pelea a pelear y gracias a Dios que me fue bueno y me quiero seguir dando todo lo mejor que yo puedo. Lo mejor de la noche para mí es que te acercas con Diego de la Hoya y le dices, yo ya pasé por este momento, tú te vas a levantar, eres un caballero. Muchas gracias, sí, nomás le quiero decir, me quiero apoyar. Claro. Porque somos peleadores, pero no es nada personal. Exacto, es un trabajo. Sí, sí, es un trabajo. Yo no le voy a decir, ah, yo no te gané nada, no, sabes qué, lo voy a recoger, le voy a decir unas palabras para que se recupe y regrese más fuerte. Siempre. Fíjate que notamos, y no pretendo saber nada de Vox, pero me parece que la estrategia era la mano izquierda y creo que funcionó. Sí, sí, no, éramos, queríamos, le queríamos hacer a él que no se sentía cómodo. Ok. Y sabíamos que no se sentía cómodo cuando él venía para atrás. Cuando él venía lo recibías con ese gancho. Sí, sí. En la transmisión decían que fue el óper, pero creo que es lo que le pone la cereza al pastel. Para mí el trabajo fue la mano izquierda durante toda la pelea. Yo voy a decir el gancho, el gancho. Ese gancho, ¿verdad? El gancho, el cuerpo, el cuerpo y también el rostro, ¿no? Sí, pero el cuerpo, si matas el cuerpo, se va a caer la cabeza. Pégale al cuerpo que la cabeza se cae sola, dicen por ahí, ¿no? Sí, se cansa alguien. Oye, ahora que viene, porque estamos hablando ya de una victoria excepcional, la 122. Ya viste a Vargas, ya viste a Cameda, por ahí está Brandon Figueroa, Navarrete. Las 122 son mexicanas, debo decirlo. Sí, sí, sí. Hay muchos peleadores, también hay Daniel Román. Daniel Román, ¿qué estaba aquí? Vamos a hablar con Gumbu, a ver los que le dicen. Y nosotros estamos preparados para pelear contra quien. ¿Qué le dice a la gente que, primero, que creía en ti y también a la que no creía en ti? Yo nomás lo voy a decir a la gente que no creyeron bien. Muchas gracias por su apoyo que yo hice. Yo les quiero dedicar esta pelea a los que creyeron en mí todo el tiempo. Muchas gracias por todos los mensajes en Instagram. Es mucho. Gracias. Pues ahí está, Ronnie Ríos. La verdad que nos da gusto a la vez tristeza por el otro peleador que pierde. Uno tiene que perder. Pero me queda claro que venía muy concentrado y lo advirtió. Voy por la victoria. Ronnie, un placer, Manu. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo. Y si no te gustó, no te gustó, no te gustó, no te gustó.